La cifra de desempleo en Estados Unidos sigue descendiendo a cuatro días de la elección presidencial, pero muchos se preguntan cuál será su impacto real en el resultado de las votaciones. Con la creación de 171 mil nuevos puestos de trabajo y un 7.9% de desempleo, el presidente Barack Obama defiende su gestión. En el 2008 estábamos en medio de dos guerras y de la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Hoy en día, nuestros negocios han creado cerca de 5 millones y medio de nuevos puestos de trabajo y esta mañana supimos que las compañías han contratado más trabajadores en octubre que en los últimos ocho meses. Y este es un argumento suficiente para aquellos que comparan el resultado de la economía estadounidense con la situación de las economías de los países desarrollados en el mundo. Pero para los republicanos, el resultado es pobre. Él dijo que íbamos a disminuir la tasa de desempleo a menos del 5,2%, hoy hemos visto que es 7,9%, esto es 9 millones menos de trabajos de los que él prometió. El desempleo es más alto hoy que cuando Barack Obama tomó posición como presidente. Y a cuatro días de la elección presidencial, el grupo de indecisos se ha reducido a un mínimo y un nuevo récord de votación temprana se ha registrado. La tradición señala que sin ganar el estadio de Ohio, ningún candidato ha logrado llegar a la Casa Blanca y durante los últimos días las encuestas le han dado nuevamente a Barack Obama una pequeña ventaja en ese estado, aunque el mandatario insista en este mensaje. Hemos hecho progresos reales, pero hoy estamos aquí porque sabemos que tenemos mucho más trabajo por hacer. Pero la campaña republicana añadió una pequeña sorpresa a su gira. No solo concentra sus esfuerzos en Ohio, también lo hace en Pensilvania, donde el candidato Mitt Romney hará presencia dos días antes de la contienda electoral. Esto no es solo sobre Paul o yo, es sobre Estados Unidos, es sobre el futuro que dejaremos para nuestros hijos. Les agradecemos y les pedimos permanecer hasta el final, porque vamos a ganar el martes en el año. Entre los estados claros, Iowa, en donde Barack Obama ganó las elecciones en el 2008, también muestra una ligera tendencia a su favor. Pero en el panorama nacional, las encuestas siguen mostrando que no todo está definido y que solo después de la jornada electoral se conocerá la preferencia de una mayoría de estadounidenses. Lina Correa, para La Voz de América.